Tenemos la misma misión como ellos, de ser testigos del Señor, que es lo más importante. Yo le pido hoy al Señor que podamos salir de aquí, en primer lugar, convencidos. Yo creo que ya llegó el tiempo de que los católicos dejemos de vivir nuestra fe de una manera superficial. Nosotros tenemos que tener bien clara en quién creemos y hacia dónde vamos. Nosotros no es una iglesia que va sin rumbo, nuestra iglesia va hacia el cielo. Eso es lo que nos permite. Y la experiencia de hoy, tal como lo decía el Padre de todos, es un fruta segundero actual. Cada Eucaristía, un pedazo de cielo baja a la tierra. Y la experiencia que hemos hecho esto, es un principio de lo que va a ser realmente el reino de los cielos. Por eso nuestra fe, la tenemos que manifestar con gozo y alegría. Y también nos decían estos hermanos, estar convencidos de la fe. Pero también, yo quiero darle el reto a muchos jóvenes. Miren, en esta iglesia de Panamá, hay todavía mucha gente hambrienta. Pero no tiene hambre de pan, tiene hambre de la Eucaristía. Por eso necesitamos, jóvenes, valientes, que no sean solos a la llamada que el siguiente hace para que sean no buenos sacerdotes, sino santos sacerdotes. La iglesia de Panamá, que no sean solos, que no sean solos, que no sean solos, que no sean solos, que no sean solos. Porque el encuentro con Jesús, si alguien es, el encuentro transformante. Nunca se los olvide. Aunque ahora llegue esta amiga a tu casa, y tu mamá o tu papá le diga, para eso existe algo en cielo. Aunque tú mismo no te creas que has confiado, queridos hermanos, cada vez que encuentres con Jesús, de manera especial, en la Eucaristía, algo se transforma en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando la iglesia ahora, cuando todos nosotros viviendo en la unidad le pedimos al Señor que nos regale sobre todo la fuerza del Espíritu, el Señor hace maravillas. Nuestro Dios no es un Dios que duerme. Nuestro Dios sigue actuando desde el inicio, ayer, hoy y siempre. No se nos olvide, y sobre todo, aprovechemos de la gracia del Espíritu Santo. ¡Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para que esta bendición la podamos nosotros llevar a una a nuestra casa, y podamos llevarla también a nuestros lugares de trabajo y a nuestra escuela. Miren, hoy más que nunca, nuestro país y nuestra iglesia necesitan de nosotros, cristianos, católicos, convencidos de nuestra fe. Hombres y mujeres sin miedo, que vivimos a benitud la vida, y la vivimos de manera segura, porque sabemos que Dios camina de nuestro lado. Vamos a terminar, orando a María, aquella jovencita que fue capaz de decirle, sí a Dios, y gracias al sí de María, tú y yo, hoy, podemos estar aquí, y conocer a Jesús, el fruto bendito de su vientre. Dios que salve a la vida, el Padre de tu casa, el Señor es contigo, bendita que hoy es el de todas las mujeres, y bendito es el fruto del tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Dios Padre, esta palabra santifica todas las cosas. Le pedimos que hoy le damos tu gracia, su edición sobre esta iglesia aquí reunida. Que siempre, con la invocación del bendito nombre, del único que se nos ha dado, en nombre de Jesús, fruto bendito del bien y el de María, que podamos vernos libres de la acechanza del bendito. Nos concedas la paz y la unidad. Nos concedas también la salud física y espiritual. Que podamos vernos libres de todo mal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición del Dios, todo modeloso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre sobre ustedes nos acompañe siempre. Y ahora yo le invito, para que podamos de verdad, darnos ese abrazo de paz, ese saludo del mal, que es el mismo Jesús que se hace presente entre nosotros. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y nos damos ese abrazo de paz. Un aplauso, su voz, al Señor, el bendito de su ritmo, bendito de Dios. Bueno, bueno, antes de detenernos queremos decirles que nos pueden contactar a través de nuestra página web SambaicoOnline.com Tenemos una emisora, tenemos una emisora de radio, que está transmitiendo ya, que está solamente en tres apaginas, que le da play. También puede conseguirnos en Sambaico Radio, en forma de paz. Y queremos decirles que desde septiembre en adelante, los miércoles a las ocho de la noche, comenzaremos a transmitir Sambaico Radio en vivo. Para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Sería a las siete de la noche. Siete de la noche. Sería aquí los miércoles a las siete. Se está escuchando por Ecuador, se está escuchando por Costa Rica, El Salvador también va a pasar el programa. Nos va a mando la señal radio católica mundial de WTN hasta en Cuba, escuchando el programa grabado. En septiembre comenzamos en vivo y contamos con ustedes. Hermanos, si nosotros no apoyamos las iniciativas católicas, nadie nos va a hacer. Repíteme en vivo, si no apoyamos las iniciativas católicas, ¡Nadie!